El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, abrió el tema. Hay un fuerte desabasto nacional de medicamentos contra el COVID-19, en específico para pacientes graves que requieren ventilador. En la entrevista diaria con TV4 Noticias de la mañana, el funcionario llamó a la federación a facilitar el suministro. Afirmó que el resto de las entidades enfrenta un problema similar y aclaró que en el caso de Guanajuato no se ha escatimado recursos y hay presupuesto suficiente para comprarlos. Se está experimentando ahorita una falta de algunos medicamentos muy importantes para el manejo ventilador de pacientes graves, los que están en terapia intensiva. Para todas las entidades federativas, y esto te lo digo porque ayer tuvimos el Consejo Nacional de Salud y algunos de mis compañeros secretarios, incluyendo su servidor, pues hemos manifestado lo difícil que ha sido conseguir propocol, beturonio, fentanilo. Son medicamentos especializados para atender pacientes en terapia intensiva. El problema es que no hay disponibilidad en el mercado. Igual para los pacientes que están sometiéndose a cirugía. Esto es porque estamos a final del año, porque también es difícil que haya proveedores. En Guanajuato no es porque tengamos una falta de recursos económicos como el gobernador. En la red de hospitales de Guanajuato hasta el día de hoy hay 872 pacientes internados por enfermedades respiratorias agudas. El secretario lanzó un llamado a mantener el uso de mascarilla de protección, la sana distancia y el uso de alcohol en gel. Ante el incremento de casos, advirtió que la transmisión es muy intensa del virus y por ello hay que quedarse en casa. TV4 Noticias, Edmundo Mesa.